¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, uno que tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de hacer, y es un juego que llevo esperando mucho, mucho tiempo, Sons of Valhalla. O sea, básicamente desde que empecé a aficionarme un poquito a los juegos de desplazamiento lateral, ¿vale? De gestión de recursos, de defensa de torres, Kingdom, ¿vale? Conocéis Kingdom, ¿verdad? Y conocéis Until We Die, que es otro juego del estilo que me encanta y estoy esperando el nuevo parche que saldrá, bueno, eso espero, dentro de uno o dos meses. Pues Sons of Valhalla se parece mucho más a Kingdom, aunque creo que tiene un concepto mucho más, ¿cómo decirlo? Protagonista, porque podemos pelear con nuestro personaje, me parece, para defender nuestra aldea de las tropas que van llegando, creo que podemos salir a explorar y matar enemigos también, o sea, tiene un concepto muy guay. Es desplazamiento lateral, izquierda y derecha, al estilo Kingdom, ¿vale? Se centra en una, creo que una aldea vikinga, en la que nos intentan invadir o algo así, ¿vale? No sé mucho. Lo que tenemos es una versión muy, muy, muy early, ¿vale? De hecho es la 0.0.5, imaginaos la early, early build que estamos jugando. Es de, básicamente para los bakers de Kickstarter, aunque me la han enviado a mí, yo no soy baker de Kickstarter, me la han enviado a mí, y estoy muy, muy contento y agradecido con ellos. Vamos a probarlo, ¿vale? Tengo muchas ganas de este juego, y si os gusta, por favor, dejad un buen like, que ya sabéis que ayuda mucho a que los vídeos de este canal, pues, lleguen a más personas, ¿vale? Y crezcamos un poquito más. ¡Star Game! Bueno, ¿qué pasa? ¡Star Game! ¡Suscríbete al canal! Fueron invadidos, ¿vale? Y les robaron a la mujer y al pueblo como esclavos. Un tal Valgaard. Es una historia de venganza, entonces. Y él va detrás de los ingleses, supongo, que les invadieron y les raptaron a la esposa y al pueblo. Pero en ese viaje de venganza parece que hemos naufragado, ¿no? Voy a quitar el ratón. ¡Aquí estamos! Alstein, ¿qué ha ocurrido? Zorald, es un desastre. Nuestro barco ha naufragado en la tormenta, o sea, se ha reventado, ¿no? En la tormenta. ¿Dónde está el grupo? ¿Ellos? Están muertos. Solo hemos sobrevivido tú y yo. He visto palabras de Lundarbrick. Bueno, he escuchado palabras, supongo. Afortunadamente enviarán a más hombres y algo de suministros. Vale, esto te reconfortará, ¿no? A ver. Un poquito de comida, ¿no? El pescado hasta es tu mochila. Encuéntralo y seleccionalo. Esto es un tutorial, supongo. Pescado. Good. Cómete el pescado y recupera algo de vida. Vale, enseñame que puedes atacar. Heavy attack. Vale, qué guay. Bueno, ¿cuántas veces quieres que te pegue? Escucha, que te mato, ¿eh? Double attack. Vale. Ahora puedo atacar la distancia. Vale. Bloquear mi ataque. ¿Cómo? RT block. Ah, vale. Puedo dodgear también. Vale. He visto que no has olvidado lo que te enseñé. Vale. Desplazamiento lateral. Gestión. Estrategia. RPG. Un poquito más protagonista que kingdom, ¿vale? Pero sigue un poco la estela. Y eso a mí, particularmente, me gusta. Campamento, ¿no? Rápido. Queda de cerca del dental para capturar el campamento, ¿vale? Stand next to the campfire to capture a new camp. Vale, ok. Faltan muchos elementos, ¿vale? Faltan muchas animaciones. Faltan muchas cosas, ¿vale? Es una versión muy early. Necesitamos algo de comida y guerreros. Vale, primero haz que tú mismo... Bueno, sé útil tú mismo, ¿no? Y construye una tienda de pesca. O sea, una red de pescar, perdón. Vale. Enter meat hall. A ver. No puedo, no me deja. A ver. Esto es alcohol, supongo, ¿no? Carne. Pequeña pieza. Pescado. Upgrade building. La siguiente nivel te da 5 unidades y 2 sitios de... Bueno, 2 estructuras. Vale, ¿cómo construyo lo que me está pidiendo? Construir. Ah, mira, aquí está. Fisherhood. ¿Listo? Muy bien. Ven. Ahora ellos pueden venir. Ah, mira, tenemos unidades nuevas pescando. Vale, eso está guay. Y eso nos va a dar alimento. Arriba tenemos recursos. Tenemos madera, supongo. Peces. Comida, supongo. Población. Y recursos. Oro o algo así. Vale. Dale a estos hombres las órdenes de seguirte. Esto es follow me. Vale. Esto es mantener la posición. A ver el muro. No puedo darle todavía a eso, ¿no? Follow me. ¡Follow me! Vale. Vale. Y poderle retirarse. Eres un buen líder. Vale. Veo que tienes una de esas runas. Recoléctalas. No. Yo las recolecto. Ya sabes. Puedes encontrarlas por toda la tierra. Encuentra algunas runas y tráemelas. En agradecimiento te enseñaré algunas cosas. ¿Puedo ver tu runa? Vale. Aquí me aprendo habilidades. Mira, habilidades. El árbol de talentos. Minions. O sea, las unidades bajo mi cargo, supongo, ¿no? Tus unidades se curan 10% más rápido en la fortaleza. Está un poco pocho el control. La verdad. Está un poco pocho, tío. Vale. Tus unidades se curan automáticamente en la fortaleza. 10% más rápido. Tengo una runa. Bloody skin. Piel sangrante. Enfligen heridas a los enemigos. Vale. Puedo darle economía también. A melee o a distancia. Vale. Y que es lo mejor que tengo que darle. Lo que me dé la gana, ¿verdad? Los enemigos necesitan un 20% más de tiempo para capturar un punto estratégico. Más organización incrementa el número de... Vale. De que puedo almacenar. Encontra un 20% más de loot en los cofres. Todas las estructuras cuestan 20% menos madera. Lo de heridas sangrante está bien, ¿no? Se lo voy a enseñar. Vale. ¿Ahora qué? Ah, mira. Aquí puedo pillar alimentos y cositas, ¿no? Fast travel. Aquí, ¿qué podemos hacer? Mejorar almacenamiento. Destruir. Mejorarla. Reparar. Mejorar velocidad. Incrementa la producción. Vale. La velocidad es la que recogen alimentos, supongo, ¿no? Vale. ¿Qué más puedo comprar? ¡Eh, enemigos! Vale. Ha sido bastante sencillo, ¿no? Para hacer el primer ataque no está nada mal. Enter gate. Puedo mejorarla, supongo. Mover a tus unidades al siguiente, ¿vale? Defenderla. Mantener la posición. ¿Qué es esto? ¿Y cómo puedo mejorar cosas? O sea, ¿qué más puedo construir? Construir. Aquí puedo construir barracas para entrenar luchadores, arqueros o para producir madera. Esto es mejor, ¿no? Vale. Supongo que por aquí no pueden venirme porque por aquí viene la gente. Mira, el leñador. El cual leñador puede mejorar su velocidad de producción, la cantidad que pueda almacenar, destruirlo. Vale. Compañeros. Seguidme. ¿La liamos o qué? ¿Qué es esto que está aquí? Vale. Pero mis tropas están bastante heridas, ¿eh? ¿Cómo cancelo el disparo? ¿Esta gente es buena? No, estos son malos. ¡Uf! Abrir barril. Saquear. ¡Vámonos! Toma. ¡Oh! ¡Vaya headshot! Vale, sencillo. ¡Eh! Lo puedo dominar. Y puedo asentar a mi gente en este poblado. Estoy herido, ¿eh? Yo. Vale, ahora lo estoy conquistando. ¡Hostias! Que es una especie de kingdom con un juego de estrategia en tiempo real. En plan Age of Empires o algo así, ¿no? Hostia, pues esto se las trae. ¿Y esto que me reporta? ¿Esa tierra que me reporta? Creo que necesito curarme, ¿eh? ¿Aquí habrá gente? No, aguantan. ¡Una runa! ¡Hostias! Eh, no. Retirada, retirada, retirada. Correr. Bueno, igual puedo cargar unos cuantos así. Retirados, retirados. Retiradas ya. Retreat. Vale, corred. Bueno. Bueno, igual se los he explicado, ¿no? ¡Hostias! Me he metido con quien no debía. ¿Qué pasa cuando mueres, tío? Esto es parte del juego también, ¿vale? Bienvenido, Thorold Olafsson. Soy Hel. Me encanta Hel. La representación de la muerte en la mitología nórdica. Se representa con una dama que es mitad hermosa y mitad cadáver, ¿sabes? Por eso veis que está por un lado. Tiene así esbelta como una mujer y por el otro es un cadáver. Las dos caras de la vida, ¿no? Ruler of the Underworld. O sea, la que controla el mundo subterráneo. El infierno. Este es mi reino. Te está observando y parece... Ah, y te apareces ante mí. Que te aparezca ante mí por una buena causa. Dice, tus habilidades de batalla son impresion... Me han impresionado. Dice, tu prematura vida acaba aquí. O algo así. Pero tengo una proposición que hacerte. Derrótame en batalla y te enviaré de vuelta. Comencemos. Ah, que hay voces. Bueno, muy complicado es, ¿no? Por lo que veo. Bueno, perdón. ¡Uf! Bien luchado, Thoral Olafsson. Mereces vivir un día más. Ey, me gusta cómo han representado a Hel. Me gusta bastante. ¿Pero te estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? ¡Eh, he vuelto! Y este tío no me dice nada. En plan de... Hostia, has vuelto. Increíble. Me lee. Cada espadazo tiene un 15% de probabilidad de infligir una herida sangrante... Una fuerte herida sangrante al enemigo. Vale. El ataque pesado hace 20% más de daño. Puedes eliminar enemigos con poca vida. Con un solo golpe, ¿vale? Me cura automáticamente la fortaleza. Voy a ponerme esto, ¿eh? Lo de curarme la fortaleza me parece bastante OP. Vale, ¿qué podemos mejorar? Podemos mejorar a este señor, por ejemplo. Vale, nivel 1. Para que recolecte un poco más. Aumentarle también el storage. Creo que es worth it, ¿sabes? Aumentar la capacidad de todo lo que podemos almacenar. Estos son los que me mataron, ¿no? Joder, chavales. ¿Cómo me ponen los putos arqueros? ¿Cómo me ponen los putos arqueros? Me ponen hasta arriba, tío. Vale, ¿esto cómo lo reparamos? Eh, ¿a dónde estáis yendo? Chicos. ¿A dónde estáis yendo, por Dios? ¿Tenéis que defender? Ah, es que sois arqueros, claro. Ellos no pueden defender la empalizada esta. Vale. Defenderán el pueblo, ok. Pues necesito unidades. ¿Cómo las traigo, tío? Voy a mejorar esto, esto. Me estoy curando, ¿verdad? Me da cinco unidades y dos sitios más de... Ah, uf, necesito mejorar esto. Sí, estoy curándome poco a poco. Vale, tengo que mejorar el pueblo. Entergate. Tengo que mejorar el pueblo para tener... Más espacios de construcción. ¿Puedo matar pollitos de esos? Mira, tengo flechas. Lanzas. Vale. Hombre, podría comerme un pez y me curo rápido. Aquí tengo estas unidades. Necesito mejorar esto, ¿eh? ¿Dinero? ¿Me traéis oro o algo? Bien. Me queda poquito, ¿eh? Para mejorar eso. ¿Puedo correr? ¿Sprintar? Guay, me han robado... Me han robado esto otra vez. ¡Pof! Se está desangrando. Joder, es que soy muy malo disparando flechas, tío. Y me he cubierto. Vale. Y esto hay que controlarlo, ¿no? Supongo. Tengo que enviar tropas aquí para controlar esta zona. Pause. Vale. No puedo abrir el mapa de ninguna manera. Ya tengo para mejorarme aquello. Está guapo este juego, ¿eh? Yo supongo que el enemigo me enviará tropas de vez en cuando. Bien. Es que eso tengo que controlar... Pero no puedo... No puedo ponerle murallas y cosas, tío. Mira, tengo ya el pescador aquí. Vale. Ya podemos mejorar el siguiente nivel. Me he dejado todo el oro. ¡Eh! ¡Qué guapo, ¿no? Claro, me imagino que tengo aquí una buena... Esto es una muralla, ¿no? Esto es una puerta de madera. Con los tronquitos atrás. Puedo construir esto. Barracas para entrenar unidades. Arqueros. Un herrero. Catapulta. Para construir máquinas de asedio, tío. Pues no sé qué hacer, ¿eh? ¿Verdad? Vamos a construir esto, a ver. Puedo construir máquinas de asedio, ¿eh? Ah, vale. Mira, hachas de fuego, supongo. Ah, no. Esto es una flecha normal. ¿What? Esto es una flecha normal y esto es una flecha de fuego, supongo. Prepararlo. Mejorarla. Tarpot o firepot. Ah, o jabalinas. Ah, pues no construir máquinas... Yo pensé, bueno, construir una catapulta, ¿sabes? Pero no. La madre que os parió. Venga, tontos. Ah. Vale. ¿No puedo subirla de nivel? La puedo reparar. Enemy nearby. Enemigos cerca. Vale, supongo que mantenía un poquito el agro. Vale. No, enemy nearby. No me deja repararlo. Vale, pues aquí me gustaría construir, por ejemplo, arqueros. Incrementa la vida de las unidades en 5. Incrementa su armadura. Incrementa la velocidad de ataque. Incrementa el rango de ataque. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también. Se está desarrollando. Bien. La armadura de mis unidades. Y la vida de mis unidades. Por ejemplo. Entrenar un arquero. Tengo muy poca gente, ¿no? 12-15. Ah, pero supongo que 12-15. Vale, vale, vale. Espera. Arqueros de flechas ya me antes. Uno de estos y uno de estos. Ahí está. ¡Uh! Como si fuese el Age of Empires, ¿sabes? Bueno, me han robado otra vez el sitio ese, tío. A ver. ¿Qué es esto? Atacar. Vale. Venid conmigo, cracks. Toma. Son campesinos, ¿eh? Toma. Pues ya estaría, ¿no? Tengo mis tropas dañadas. A ver, yo supongo que debo tomar el pueblo ese. Pero claro, tengo que romper la puerta y necesito un ejército grande. Entiendo. Y necesitaré también... Seguramente me haga falta un Fire Pot o algo así, ¿sabes? Regresa de la base, anda. Algo para quemar. Me cago en... Me cago en... ¿No? ¿No está un poco roto eso? Pregunto. Estoy herido. Es que me pueda hacer un ejército entero yo solo. No es un poco... Pero claro, tardo 20 años en romper esto. ¿Por qué no me curo? Ah, ya está. Toma. Pero no paran de venir enemigos. No puedo hacer nada ahí, ¿eh? O sea, puedo matar gente y puedo intentar romper la puerta poco a poco. Pero la voy a romper mañana. Quizá deba prenderle fuego a la puerta. Nada, me piro. Pero me mato a los enemigos muy fácilmente, ¿no? Cargo el superataque y les abro el cráneo, tío. Vale, vosotros os estáis curando. Puedo entrenar más arqueros. ¿Qué me pide la siguiente mejora? 4.500 y 4... Pero claro, no puedo llegar a 475 de madera. Tengo que ampliar esto. Esto me imagino que aumentará hasta 275, ¿no? Claro, es muy lento. Vienen enemigos, ¿eh? Viene peña. Atacan. ¡Eh! Se prenden en fuego, míralos. Me han robado otra vez el pueblo ese de delante. ¡Se prenden en fuego! Vale, pues puedo entrenar más peña, tío. Son muy buenos estos, ¿eh? O sea, puedo entrenar 3. Pero me hace falta gente a melees para poder romper la puerta y entrar allí. O sea, claro, para poder eso tengo que mejorar esto otra vez. Porque necesito un espacio más. A este tío no puedo eliminarle. Puedo ir mejorando todo esto. Claro, yo con los arqueros, ¿qué hago? No puedo derribar la puerta. Yo solo. ¿Esto se va curando solo? No creo, ¿verdad? 325. Este va reuniendo aquí, poco a poco. No me va a dar tiempo a romper la puerta. Voy a intentarlo yo solo. Voy a intentarlo yo solo. Bueno. Seguidme. Voy a intentarlo con vosotros. Tengo que matar a los arqueros esos allí. Entiendo que también podré mejorar a mi personaje. Estaría bien poder mejorar a mi personaje también, ¿eh? Vale. 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 Buf Buf Nah, me Me he calentado, tío Tienes que mejorar mucho Tu pueblo para poder venir aquí Y reventar la puerta, es que O quizá echándole fuego, tío Debería probar con una flecha Quiero probar con una flecha de fuego, ¿vale? Antes de cerrar el vídeo ¿Puedo prenderle fuego a la puerta? ¿En serio? ¿Tengo que volverte a ganar? A ver si ya te reventé antes, boba ¿En serio? ¿He fallado eso? Qué débil, ¿no? ¡Ah! ¡Coño! No sé si eso hacía daño Cada vez que mueras Tienes que venir aquí y derrotarla a ella Es como una segunda oportunidad Vale, estoy aquí No tengo runas Necesito flechas de fuego, tío ¿Dónde se construía eso? Aquí No, aquí no era No me caigan arqueros Me los han matado todos, ¿no? ¿Dónde se construían las flechas de fuego? Ay, por Dios Aquí Por ejemplo, ¿no? Vale, flecha de fuego Y algo de eso también me gustaría Flecha de fuego Voy a pillar varias Vale, vamos a probar a prenderle fuego, ¿vale? A la puerta Igual con fuego la rompo antes Venga, tontitos Ahora me curo Pero no pasa nada Eso me ha dolido, ¿eh? Vale Lo tengo clavado en la cara Vale, entonces ¿Le puedo echar fuego a esto? Bueno, chicos Gracias por salir Voy a probar con el firepod, ¿vale? Joder Joder, no puedo matar a ese tío A ver ¿Te puedes morir tú, por favor? Bueno ¿Pues tú qué eres? ¡El jefe! Vale ¿Cómo lanzo esto? ¿Se quemará la puerta? No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta De que se queme, tío No quiere tirar Nada, tío Romper la puerta es muy complicado, ¿eh? Y mientras te disparan Y te disparan Necesitas muchas tropas No ¡Puf! Necesitas muchas tropas Para poder romper esa puerta, ¿eh? Se las trae Al menos principal Son soft Valhalla Bueno, recordad Que esto es una early Muy, muy, muy early De hecho, es la primera demo jugable Que tienen para, pues Sus mecenas de Kickstarter Porque siguen en Kickstarter Si no me equivoco Y Este juego llegará Supongo que a lo largo de 2022 Creo que no tiene fecha de salida todavía Me encanta, ¿vale? Es como Es como un kingdom Pero mucho más estratégico En el sentido de que Tienes tú Que desarrollar tu base Atacar Utilizar tus unidades Al estilo Until We Die ¿Os acordáis de Until We Die? Que era el juego También como kingdom De estrategia lateral En el que estabas En los metros de Moscú Y tienes que defenderte De demonios y cosas Era la hostia Ese juego Pero la hostia Tengo unas ganas De que saquen la actualización ¡Wow! Que ganitas A mí me encantan Los juegos de estrategia lateral Me fascinan Y también me recuerda Un poquito también Al Dome Romantic Que lo subí hace un par de semanas Que es estrategia lateral ¿Sabes? Que tienes que defender el domo Con los rayitos y tal Pero bueno chicos Son dos bajadas Espero que os haya gustado La verdad que está bastante guay Tiene muy buena pinta Y cuando salga Pues le daremos bastante caña Espero que os haya gustado el vídeo Deja tu like si es así Y nos vemos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!